Ensayo de variedades de cefada de invierno Ciudad Real 2024. Bloque 1. Borde. Hispánic. Meseta. Saratoga. RGT Cobadonga. RGT Gibraltar. Borde. Borde. Júcar. Noblese. Duero. Zip 777. RGT Flecha. Borde. Ensayo de variedades de cefada de invierno Ciudad Real 2024. Bloque 2. Borde. Borde. Saratoga. RGT Cobadonga. RGT Gibraltar Hispánic Meseta Borde Borde Zip 777 RGT Flecha Júcar Noblece Duero Borde Ensayo de variedades de cebada de invierno, Ciudad Real 2024, bloque 3, Borde Meseta Hispánic RGT Cobadonga RGT Gibraltar Zaratova Zaratova Borde 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 Tuero 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 Borde Ensayo de variedades de cebada de invierno, Ciudad Real 2024, bloque 4, Borde RGT, Gibraltar Saratoga Hispánic Meseta RGT, Cobadonga Borde Borde Noblece Zip 777 Flecha Duero Hookar Borre 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 Borre